Compatriotas de Arauca, todo el afecto por ustedes. Miguel Matus es la juventud con principios, la juventud con rectitud, la juventud con convicciones democráticas para la patria. Miguel Matus representa todo lo contrario a la política de corrupción, de dinerales de complacencia con el delito. Número 37, al Senado, tarjetón del Centro Democrático. Marque así, Centro Democrático, número 37. El momento es ya. Miguel Matus. Y los estudiantes del Colegio Rafael Pombo, en el municipio de Saravena, protestaron por el robo de cableado y la falta de energía en la etapa de la creación de talleres en esta institución educativa. Han dicho que esperan una solución y, si no de lo contrario, se irán a un cese de actividades. Estudiantes del Colegio Rafael Pombo, del municipio de Saravena, protestaron en la institución educativa por el robo del cableado y la falta de energía en el sector de talleres de esa institución. Estamos acá porque queremos que se den una pronta solución a todos los problemas que nos han venido aquejando en nuestro colegio. Estamos cansados de que siempre nos prometan y nunca nos cumplan. Queremos que nuestra institución mejore cada día más y por eso estamos acá, porque queremos que hayan resultados por parte de todas las personas que en un momento nos prometieron una mejor educación. Queremos una mejor estructura, queremos una mejor infraestructura en nuestra institución, ya que, por ejemplo, en los días lluviosos hay muchos problemas de movilización hacia el área de los talleres. Nuestra institución es un área grande que necesita buena cobertura. La mayoría de los estudiantes son los perjudicados en esta institución educativa. La mayoría, porque por lo menos aquí en la institución, desde el grado octavo hasta el once, se les da la parte de talleres, donde la especialidad se edita en los grados octavos, novenos, décimos y once. Y pues también el área informática, en la parte de que también ese aula está también en la parte de los talleres, esa aula también está perjudicada. Los estudiantes le hicieron un llamado al gobierno departamental para que los contratistas cumplan con los contratos que son asignados al Colegio Rafael Pombo de Saravena. El llamado que nosotros le hacemos como estudiantes es que, o sea, no queremos más que esperar y esperar, sino que estos recursos que envían a las instituciones, o sea, no se queden con la mayoría de dinero, porque lo único que están haciendo es que ellos se quedan con cierta... Dicen, no, es que vamos a dar mil millones de pesos para que se haga mantenimiento, arreglo de la institución. Y de esos mil millones resulta, sino por ahí, unos 10, unos 20 millones de pesos. Entonces, o sea, ¿qué pasa con el resto de plata? Los recursos no se están dando como se deben dar. Los estudiantes esperan que en el transcurso de la tarde se le dé solución al servicio de energía en el sector de los talleres, o si no, mañana no dejarán ingresar a los demás estudiantes al colegio a recibir sus respectivas clases.